Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido se de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo estas botitas con esta trenza espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de material para proceder a paso a paso esta talla es de 6 a 9 meses aproximadamente para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es Alice Diva Plus este hilo chicas es de 2 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño su composición es 100% acrílico y te recomienda un gancho del número 3 a 4 pero yo voy a estar ocupando un gancho 1.75 milímetros para que me quede un poco más pequeña en la suela ya que la voy a estar trabajando la de 70 puntos pueden utilizar hasta un gancho 2.5 milímetros vamos a empezar haciendo 21 cadenas una vez hecha las 21 cadenas vamos a empezar a trabajar en primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y hacemos un punto alto como les dije anteriormente voy a estar trabajando la suela de 70 puntos pero como el hilo es más grueso me va a quedar un tamaño de 11 centímetros es algo que yo les he venido diciendo que el grosor de su hilo va a determinar el tamaño final de su creación voy a estar trabajando 16 puntos altos tenemos los 16 puntos altos en el en la última cadenita vamos a estar haciendo 5 puntos altos 1 2 4 y 5 continuamos trabajando de este lado y vamos a hacer 16 puntos altos no todos así hasta tener 16 tenemos los 16 puntos altos en el último punto que nos queda vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos una cadenita esa cadenita para mí ya es mi primer punto me continúo trabajando dos aumentos de medio punto no y 2 continuamos con 7 medios puntos 1 2 4 5 y 7 2 medios puntos altos 1 2 2 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 continuamos con 5 aumentos de punto alto 1 1 2 1 2 3 4 4 y 5 ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado que fueron 7 puntos altos 2 medios puntos altos y 7 medios puntos terminamos y vamos a hacer 2 aumentos de medio punto 1 1 y 2 en este punto que es el punto deslizado de la vuelta anterior vamos a estar haciendo un medio punto y vamos a hacer un punto deslizado de la vuelta anterior vamos a hacer un punto deslizado sobre la cadenita que hicimos hacemos 3 cadenas vamos a trabajar 4 aumentos de punto alto 1 2 3 3 3 4 vamos a hacer 16 puntos altos 1 2 así hasta tener 16 tenemos los 16 puntos altos ahora vamos a estar haciendo 10 aumentos 1 una vez que ustedes terminan de hacer los aumentos van a trabajar exactamente lo que hicimos de este en el en este lado miren en este que fueron 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto esto lo vamos a hacer aquí una vez hecho los 10 aumentos terminé los 10 aumentos 16 puntos altos y los 4 aumentos de punto alto en el último punto vamos a hacer un punto alto este es el punto deslizado de la vuelta anterior el cual vamos a omitir o sea a saltar cadena esa cadena para mí ya es mi primer punto y voy a trabajar un total de 70 medios puntos contando ya esa cadena termine la vuelta y ahora voy a estar haciendo medio punto en relieve igual tengo que tener 70 medios puntos de esta manera terminamos la vuelta ya deslizé y voy a estar haciendo cuatro vueltas con medio punto en cada vuelta tenemos que tener 70 medios puntos vamos a tener un total de 5 contando esta vuelta en medio punto entonces trabajamos estas cuatro vueltas mis corazones miren tenemos una pieza de esta manera vamos a empezar con las disminuciones disminuciones y vamos a estar haciendo tres cadenas vamos a estar haciendo 21 puntos altos 2 es así hasta tener 21 tenemos los 21 puntos altos ahora vamos a estar haciendo 14 disminuciones tengo la primera la segunda la tercera así hasta tener 14 tenemos las 14 disminuciones y vamos a terminar con 21 puntos altos así como iniciamos terminamos terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo esta vuelta en medio punto un medio punto por cada punto que haya quedado de la vuelta anterior terminamos la vuelta hacemos tres cadenas y vamos a trabajar 21 puntos altos 2 3 así hasta tener 21 tenemos los 21 puntos altos ahora vamos a estar trabajando 7 disminuciones 1 2 3 así hasta que tengamos las 7 y vamos a terminar tenemos las 7 disminuciones vamos a terminar con 21 puntos altos terminamos la vuelta y esta vuelta la vamos a estar trabajando en medio punto un medio punto por cada punto que nos haya quedado de la vuelta que nos haya quedado de la vuelta anterior terminamos la vuelta y mis corazones tenemos una pieza de esta manera miren qué bonito queda y vamos a estar trabajando la última vuelta en de disminuciones y vamos a trabajar 3 cadenas vamos a estar trabajando 10 y 18 puntos altos tenemos los 18 puntos altos tenemos los 18 puntos altos ahora vamos a trabajar 6 disminuciones 1 2 así hasta tener 6 terminé las 6 disminuciones y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos altos 19 puntos altos uy así de esta manera 19 mis corazones miren aquí tenemos nuestra base de la bota aquí está y ya nada más nos queda pues a moldar nuestros puntos vamos a trabajar la trenza que trabajamos en el gorro 19 y vamos a empezar haciendo 1 2 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 tomamos doble lazada y nos saltamos 1 2 el número 3 tomamos por delante 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 lo tomamos por delante el último regresamos al primero no nos olvidemos del segundo y volvemos a repetir nuestros cuatro puntos altos eso es lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a los a donde tenemos las disminuciones miren llegamos a los seis puntos altos aquí tengo yo tres me falta uno 4 vamos a hacer lo mismo a diferencia que en vez de hacer un punto vamos a tomar dos miren aquí contamos 12 vamos a tomar todo el punto así y hacemos el punto alto doble es lo único diferente aquí se trabaja igual el mismo punto tomamos todo el punto mejor dicho la disminución y hacemos el punto de todo nos venemos al primero que está y tomamos todo el punto y hacemos el punto alto es decir la disminución el punto alto doble no nos olvidemos de ese punto de en medio el segundo igual lo tomamos todo completo y hacemos nuestros cuatro puntos altos aquí tenemos la trenza en la parte de enfrente listo mis corazones terminamos la vuelta vamos a estar haciendo nuestros cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 hay perdón aquí vamos a trabajar los cuatro puntos que están tomados por de la vuelta anterior por delante los cuatro como les vuelvo a repetir estoy haciendo el mismo motivo que hicimos en el gorro que se subió el motivo consta de dos vueltas la vuelta que hicimos anteriormente y esta ustedes van a decidir qué tan larga quieren la bota en mi caso yo voy a estar haciendo solamente cuatro vueltas entonces aquí ya está compuesta la trenza voy a repetir una vez más estas dos vueltas que hice anteriormente para tener las cuatro como les vuelvo a repetir si ustedes quieren más alta la bota hacen más vueltas mis corazones miren así nos tiene que quedar la trenza miren aquí están tenemos un total de una dos tres cuatro cinco vueltas y tengo la última vuelta en medio punto pero voy a ver si le dejo la vuelta en medio punto o hago punto cangrejo como lo voy a estar haciendo en la parte baja de la bota si ustedes quieren hacer otro punto otra puntada adelante pueden hacer punto cangrejo pueden hacer por ejemplo esto mira 1 2 3 cadenas en ese mismo punto trabajan dos puntos altos o 112 en el número 3 vuelven a repetir un medio punto 2 cadenas un punto alto en ese mismo punto 1 2 medio punto 1 2 cadenas y el punto alto para que les quede como unas ondas aquí abajo pueden hacer 3 también entonces ya es el punto que ustedes quieran hacer nosotros chicas tenemos muchos puntos que hemos utilizado en la parte baja de todos los zapatitos cadenita y yo voy a estar haciendo el punto cangrejo les vuelvo a repetir voy a ver si hago el punto cangrejo también en esta parte voy a ver cómo me queda ustedes son libres de elegir el punto que le quieran poner el acabado que ustedes le quieran dar a cada zapatito yo les doy la idea y ustedes quitan o ponen mis corazones miren yo puse estos moñitos y así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos 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 besos hasta pronto no 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 no